hagamos este ejemplito de máquina de Moore entonces, vemos que esto es una máquina de Moore, dice obtenga el diagrama lógico y la tabla de estado de este circuito secuencial que es especificado por estas ecuaciones de flip-flop bien, entonces vean que es lo que nos dicen tenemos un único flip-flop, ¿cómo sé que solo hay un flip-flop acá? D-A si tuviéramos D-B es que existe otro flip-flop o D-X es que D-X es un flip-flop pero no tenemos D-X D-X es una entrada, no tenemos D-Y entonces D-Y es una entrada lo que nos dice que cuántos flip-flops hay es D-A, D-A es donde nos está diciendo cuántos flip-flops vamos a tener, entonces ¿cómo llegamos y planteamos esto? vean de qué dice, tenemos un D-A entonces literalmente venimos y dibujamos el flip-flop este madre va a tener la entrada D y la entrada C y este madre va a ser A tiene aquí salida Q y Q negado D-A ¿de qué está dado? entonces dice que es A-X-X-X-Y entonces vamos a tener par de XOR que es A XOR-X y todo esto XOR-Y y dice que Z que vamos a tener una salida Z que literalmente es A la salida depende únicamente de los estados y aquí el estado es el flip-flop ¿cómo lo ves? y nos dice plantea la tabla dice sí y tenemos el diagrama el diagrama no hay que ¿qué nos deja duda? ¿milagro? está bien ok entonces estado presente entradas estado futuro salidas estado presente ah no hay quita las entradas son X y Y estado futuro es A la salida dice que es Z 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ayúdame estado futuro según esta ecuación cuando todos son ceros y la salida refleja ahí siguiente y vean vean de que de A es A exor X exor Y este más 1 este más 1 este más 1 este más 0 0 1 así que vean de que no es la gran vamos a hacerlo de nuevo mejor vamos a ver A si quedó igual y Z esto tiene un error esta tabla tiene un error si entonces porque si la ecuación es esta Z no tiene no mentira sí Z si está bien porque estamos tomando el A del estado futuro y tiene que tomarse el A del estado actual 0 0 0 0 1 1 1 1 tenemos que tomar el A del estado actual Z refleja el estado actual es eso ok me explico entonces esto está bien sí Andrea más o menos al final al final sí es el estado actual no el estado actual muy bien entonces vamos a seguir con diagramas de estados